Venían desde los barrios en carro en pie o a caballo Los patriotas festejando el 25 de mayo El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando Que a cabildos se acercaban, la plaza se iba llenando Que cantaban tum tum tum, para acá tum 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 tum, para acá tum tum tum, para acá tum 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 Cando en vez del 25, con la emoción en la calle Juntemos todas las voces unidas, no hay quien las calle Que cantamos tum tum tum, para acá tum 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 Ahí vienen todos los chicos candoveando por las calles Despertando las baldosas, canto sonrisas y parches Y que cantan tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum Cantón B del 25 con la emoción en las calles Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Y cantamos tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum